Bienvenidos al canal de Gilex y bueno recuerda código Gilex en la tienda de Fortnite, la skin de Kratos podría estar agregada ahora mismo en la API, y nosotros ni los habríamos dado cuenta. Es por eso mismo que mucho ojo con esto porque las secciones de 2 horas antes de la tienda están ocultas hoy es viernes Kratos podría estar agregado ahora mismo y ni lo sabríamos.